Queremos decir a nuestros vecinos que el servicio de limpieza está acotado al 50%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los empleados municipales también tienen que estar con sus familias, también tienen que estar encerrados en sus casas y por ende el servicio de limpieza va a estar acotado a la mitad. ¿El vecino cómo tiene que colaborar? ¿De qué manera? No sacando montículos, no es momento de limpiar la casa, no es momento de sacar nada a la vereda. Solamente tenemos que sacar el residuo domiciliario a la noche, de 19 horas a 22 horas, ahí pasa el recolector del residuo que todos conocemos y va a retirar la basura. Todo lo demás le pedimos por favor que no lo saque a la calle porque no va a haber equipos de limpieza, de levantamiento de montículos por esta cuarentena. Así podemos ayudar a nuestros empleados, así podemos ayudar a nuestra comunidad, así podemos ayudar a los médicos a que no tengamos enfermos. Les pido por favor a todos los vecinos de San Fernando que nos cuidemos entre todos.